Quiero dedicar esta canción muy especialmente a todas las madres de los mártires de abril y mayo. Y digo a todas las madres sin exclusión, con toda ternura, amor y respeto. Con este sencillo canto, como la agüita de mayo, hoy vengo a cantar aquí. Quiero hacer un homenaje a las esposas y madres de los mártires de abril. Ellas previendo el peligro, le suplicaron al hijo, quédate en casa mi amor. Pero si la madre patria, te necesita y te llama, que decida tu corazón. Vivan las madres heroicas, vivan los vientres benditos. Que parieron angelitos, sedientos de eternidad. Ellos son como los ceros, que en esta noche cerrada, nos enseñan la alborada, la luz de la libertad. Ustedes, madres escoitas, forjaron hijos heroicos, Dios les entregó esa cruz. En sus principios cristianos, crecieron los postulados, la inspiración de Jesús. Por eso toda mi gente, quiere besarles la frente, con ternura maternal. Dios cerrará en este día, la perpetua epifanía, la justicia y la verdad. Esas son las tallacanas. Vivan las madres heroicas, vivan los vientres benditos, que parieron angelitos. Sedientos de eternidad, ellos son como los ceros, que en esta noche cerrada, nos enseñan la alborada, la luz de la libertad.